Hola, mi nombre es Rosario Perriello, soy artista. Mi obra se llama Intemperie y se compone de plantas que están realizadas a escala 1 a 1, que pertenecen a muestras que fui tomando el año 2016 de humedales, que realicé con la técnica de la cera perdida para poder hacerlas en bronce. Estoy trabajando hace un par de años con el tema de los desastres naturales y el calentamiento global. Además tengo unas piezas de porcelana y bronce, porque son materiales que he estado ocupando este último tiempo. Los quiero dejar invitados a la muestra Metamorfosis en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 27 de mayo. Metamorfosis 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 Metamorfosis